Es una charla que hacemos también en todos los colegios, que ofrecemos a la comunidad todos los años porque necesitamos que nuestros ciudadanos, no solo el de la isla, tenemos un territorio muy vasto que hay que cuidar. Fundamentalmente para nosotros todo lo que tiene que ver con el medio ambiente lo hemos trabajado desde distintos puntos de vista. Lo hemos trabajado desde seis años y medio, haber plantado 50.000 especies arbóreas. Estamos trabajando en una reserva urbana natural que va a representar todo lo que es el territorio que va a estar ubicada al lado de tránsito y vamos a convocar a distintos sectores del delta nuestro para que participen y nos ayuden a construir una reserva urbana en el distrito. Queremos un municipio saludable, por lo tanto hemos trabajado mucho en todo lo que es el saneamiento de cloacas en los barrios humildes que tenemos el programa Sol. Todo esto hace al saneamiento ambiental. Queremos terminar los años de gobierno del Intendente Andreotti con todo el distrito. La posibilidad de que el vecino tenga los tachos para poder hacerlos reciclados y queremos difundirlo por esto, estas charlas, para tomar conciencia que debemos cuidarlo para que no solo nuestra generación haya disfrutado este lindo distrito, sino que las que vienen, nuestros hijos y nuestros nietos, puedan disfrutar también de la naturaleza. Nos ha tocado en suerte que vivir en un distrito tan lindo. Esta capacitación renueva nuestros votos, apunta fundamentalmente a capacitar a la gente sobre la importancia de los servicios ecosistémicos que dan los humedales del bajo delta y fundamentalmente la reserva de biosfera delta del Paraná. Esta joya de la que formamos parte gracias al auspicio de la UNESCO y que todos los sanfernandinos debemos disfrutar, pero además mostrarle a la humanidad. La verdad que muy bien, han venido muchos funcionarios, pero además vecinos, docentes, estudiantes de ecología, estudiantes de la carrera de guardaparques, del Instituto Perito Moreno, representantes de instituciones intermedias del delta, así que realmente muy satisfechos y muy contentos por el compromiso que existe para conocer este lugar único que tenemos en el mundo. Me parece muy interesante sabiendo que podemos aprender así y que sea gratis y gratuito para cualquier vecino. Tenemos una pequeña asociación de productores sustentables del delta y fuimos invitados por Gabriel. Vivimos allá, trabajamos allá, lo vemos bien. Es la primera reunión que tenemos, así que cuando terminemos veremos cómo sigue. Importante por el reservorio de agua que representa el humedal y para las futuras generaciones también. Amén. Amén.